¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Volta! ¡Volta! ¡Buenas noches! ¡Jesse! ¡Bravo! ¡Jesse! ¡Ya llegué! Jesse es el único y más claro ejemplo de que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando vamos por la vida, no nos fijamos lo que la vida misma nos dice. Y a ella le pasó que por no poner atención en una barda verde que pintaban, pasó su cabello y miren cómo le quedó. Sí, me manché un poco, un poquito, ¿no? Miren. ¿Pero qué tal? ¿Le gusta o no? Se ve bien. Ahí andamos con un nuevo color, turquesa. ¡Ay, turquesa! ¡Ay, como las uñas! ¡Como las uñas! Es que ese color es mi vestuario de las tardes. ¿Ya la felicitó? ¿Por qué? ¿Ya le dieron el anillo? ¡Ay, qué! ¡Claro que no! ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡El anillo fue el que me dio la piscina! ¡Ay, permítame sus lentes! ¡Sí, claro! ¡Con mucho gusto! ¿Está sucio? No tiene vidrio, señor Chau. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo pasa el dedo por eso? ¡Traspasó el cristal! De verdad que usted es mago. ¿Qué es lo, señor? ¿Cómo le hizo? ¡Oígame! Muy fácil. Magia, magia. Oiga, ¿y entonces ya le dieron el anillo? No, todavía no, señor Chavanna. Ah, entonces le dieron su anillada como a los coches. ¡Otro! ¡No fue eso! ¡Cállate! ¡Pero ya llegará el momento! ¡Jessy no se quiere casar! ¡No, sí! ¡Los dos queremos casarnos, pero... ¡Díselo, mensa! No, todo a su tiempo. ¿Cómo que mensa? ¿Cómo que mensa? ¿O sea que usted está mensa o qué? Pues para que digas como que no, a mí no me interesa. Todo a su tiempo. La verdad es que a los dos nos interesa, pero todo a su tiempo, disfrutando cada día, ¿no? ¿Al tiempo de o al tiempo de o al tiempo de o al tiempo de o no? ¿Tiene cuatro años diciendo todo a su tiempo? No, es que desde que tengo un año me están diciendo. Desde bebé. Desde que tengo un año. Desde bebé. No, o sea, un año de odio. Entonces tranquilos. Ay, ya gata va, que se case. Ya, ya les avisaré. Pero ya hay fecha para la boda. No, no hay fecha, pero sí estamos en pláticas y estamos ahorrando. ¿En pláticas matrimoniales? En pláticas con el padre. Y vamos a empezar a ver cuánto cuesta cada cosa, el salón. No, no se van a casar nunca. No, porque está bien, que no es ciego. ¿Por qué no? Pero ya está muy tarde. Oye, una quermés, señor. Un paquete para boda te cuesta 100 mil pesos. Sí, para eso estamos trabajando. No, y por eso, castillo. ¿Puede ser nuestro padrino? Claro. Se apunta. Es que le voy a explicar por qué. ¿Por qué? En el castillo de eventos hay paquetes que le van a interesar. Para empezar, las instalaciones, mire, de súper lujo. El gasolinazo nos hizo los mandados. Eso está bien. Repite lo que hicimos con el gasolinazo, por favor, repítelo. A ver. Que quede claro. Otra vez. Ahí andamos con mafufadas, mire. El gasolinazo lo mandamos a volar. Nos hace los mandados y ponemos una comer y tres adicionales gratis para usted en los paquetes. ¿Un trocón? Sí, señor. O sea, ¿qué más puede pedir? Mejoramos cualquier cotización por escrito. Hashtag nadie nos supera. Oye, señor, ya está. Me dan ganas de volverme a casar. No, están hermosísimos los salones. Hermosísimos. Ahí duermo. Ahí a poco. Bueno, no, pero sí. Qué bueno. Me dan ganas de volverme a casar y con la misma. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pues vamos a casarnos todos, entonces. Y deje usted, mejoramos cualquier presupuesto. Y es que para nosotros es bien fácil superarlo, porque a donde quiera que vas, 90 mil pesos. ¡Nombre, hasta más! Oye, 100 mil pesos, hombre, yo lo supero. Y por mucho. ¿Por qué? Bueno, no yo, el Castillo Eventos. El dueño que está en Houston me manda a decir a mí que todos los precios, órale, para abajo, que el gasolinazo nos hace los mandados. Ahí no se le puede aumentar a la gente. Los que dicen que es por el gasolinazo le quieren picar los ojos. Ni que usted llegara por gasolina al Castillo. No, no, no. Que se vayan en bici. Es que los alimentos ocupan gasolina. Entonces voy a hablar con el dueño de Houston. Háblate, es ahí, Houston. ¿Qué nos va a cantar? La planta. Uy, Feri, ¿cómo te dijo? ¿Cómo dijo? La planta. Ah, la planta. Dedicada a Adrián Marcelo. Sí, claro, y a toda la gente bonita que nos ve. A la gente bonita. Bonita, preciosa. A la piano. Si tú piensas que me ha roto la maceta.